La noticia es una noticia muy bonita. Esto es un logo, esa imagen si me quedo sin centrarla. Es un hombre, un empresario, comerciante. Él se llama Fernando Rojas, es de una familia tradicional aquí en Acasillas, dueño de la droguería Benizalud, aquí en la calle 14, como al frente diagonal, a la emisora del alcalde, a la emisora Víctor Orlande. Ahí queda. Déjenme lo quietico por ahí un momentico y yo mientras voy aquí hablando. Él se inventó un álbum Panini para Acasillas. Muy, muy, muy interesante el álbum Panini de Acasillas. Es que resulta que en Acasillas, durante muchos años, como en todo municipio, en todo pueblo, en toda ciudad de este país, el fútbol ha sido el deporte por excelencia. Y bueno, pues año tras año organizan campeonatos. Ya incluso, él organizó dos álbumes. Son dos álbumes de fotografías de los diferentes equipos tradicionales en Acasillas. Y pues los está vendiendo ahí en la droguería Benizalud. Pero más que vender el álbum, yo siento que es un homenaje a todos y cada uno de las personas que desde niños estuvieron practicando el fútbol en Acasillas. Son equipos tradicionales. Se llama Campeonato Fútbol 40 Años. Esto se celebró entre enero y junio del 2018 en Acasillas. Ustedes pueden ir y buscar en la droguería Benizalud. Ahí, en la calle 14, arribita del media cuadra abajo de la plaza de mercado. O media cuadra arriba del parque principal, por la 14, ahí está Droguería Benizalud. Droguería Benizalud. Oiga, importante. Hay uno, por ejemplo, una página en memoria de algunos importantes jugadores de fútbol en Acasillas que hoy ya no acompañan a los... No es la imagen que está circulando ahí, pero pues estoy mirando aquí el libro. Y si quieren, entonces, tráigame la imagen aquí, Aura, por favor. Porque en uno de los dos álbumes, en uno de los dos álbumes aparece en memoria de... Y ahí está, por ejemplo, Teresa Morales. Teresa Morales, que fue una mujer tradicional aquí, dirigente del fútbol. Ella apasionada del fútbol, ya hoy no nos acompaña. Está también Alfonso Pérez. Está Álvaro Poveda, el burrito Álvaro Poveda también. Ya estos son, este son de personas que ya murieron. Pero aquí quisieron hacerle un homenaje póstumo, porque se distinguieron precisamente por su participación en algunos equipos de fútbol de Acasillas. Augusto Lombana, Arnulfo Padilla, el Chato Parrado, el Chato Parrado también. Felipe Moreno, Freddy Arnulfo Rojas, Juan de la Cruz Rincón. Juan de la Cruz Rincón, sí señor. Carlos Beltrán, Luis Castillo. Bueno, en fin, son, como lo podrían decir, viejas glorias del fútbol que hoy ya no nos acompañan. Interesante. José Serafín Vanegas, Chepe Vanegas también aparece ahí. Yesid Poveda, oiga, interesante. Pero aparecen también algunos, ahora sí regálme las imágenes de algunos de los equipos. Pues hicimos unas imágenes ahí. Jesús y Hermilson Marmolejo, Hugo Delgado, Jaime Castillo, Jair Jiménez, Jairus Gutiérrez, Jorge Venegas, Lémer Pérez, Leonor García, Neider, Mosquera. En fin, déjenmelo, déjenmelo subir toda. Está Miller Muñoz, el médico Miller Muñoz, participante en este equipo. Orlando Hernández, de Metálicas Hernández. Bueno, pues son muchísimos la gente que practica el fútbol en Acacías y que, pues ahí aparecen en estos dos, en estos dos álbumes de álbumes Panini, digámosles, o álbumes Benisalud. Está, por ejemplo, el equipo de Dinamarca del concejal Emilio Cavieles. Aquí está Alberto Beltrán, Alexander Blanco, Alexander Forero, Ancísar Guillermo Arredondo, Carlos Godoy, Carlos Hernández, David Serpa, Gilberto Calderón, Jairo Pérez, John Herrera. Oiga, qué bueno, mire, están unos jóvenes también, Wilson Cruz, Wilson Benítez. Están ahí todos ellos en estos equipos. Entonces, vamos a invitar la próxima semana al artífice de esto. Muy bonito, muy bonito, nos parece una idea espectacular, cuenta la historia de cómo inició Dagoberto Ñuste y el fútbol de Acacías, Juan Carlos Romera, el Lapa, Pule Talentos, en fin. Muy bonito este álbum y la semana entrante entonces vamos a estar conversando. Oiga, qué bueno que, por ejemplo, los niños, los jóvenes de Acacías puedan comprar este álbum y lo tengan para que conozcan los hijos de cada una de estas personas, saber que su papá en algún tiempo fue importante en el fútbol de Acacías, integró equipos y que está aquí inmortalizado en un álbum. Qué bonito de estos poder, yo, por ejemplo, si mi señor padre estuviera ahí, un hermano, un familiar, pues compro el álbum para tenerlo de recuerdo, un homenaje a todos estos hombres que, de verdad, lucharon por el deporte y entregaron. Lo han entregado porque siguen todavía. Con algunos de ellos, le decía yo a don Fernando Rojas, el dueño de Vinisalud, el artífice de esta idea, que seguramente nos va a tocar con ellos, con algunos equipos de esos podemos hacer un asado en el fin de año. Puros troncos, puros tronquitos, no. Pero son gente que durante muchos años de su vida se dedicaron al fútbol de manera, pues no como un deporte profesional, sino a aficionados. Y le entregaron alegrías a sus familias y a los aficionados de fútbol en Acacías. Entonces, bien, por Fernando Rojas y los álbumes Panini.